Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53 en esta noche del jueves 14 de diciembre del año 2023. Pasamos a los titulares con Maggi Rodríguez. Muchísimas gracias Esmeralda de inmediato con nuestros titulares. El COE declara seis provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas. Legisladores descartan caso Jeremy Jiménez afecte a la fuerza del pueblo. José Dantes considera vinculación a política no es impedimento para ser miembro del Tribunal Constitucional. Iniciamos con el desarrollo de las diferentes informaciones nacionales e internacionales a través de Luna TV Canal 53 y sus diferentes plataformas. El COE alerta seis provincias en alerta verde por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas por la incidencia de una vaguada en altura, así como el constante ingreso de campos nubosos por la parte norte, noreste y este del país, los cuales son arrastrados por el viento del noreste. Las provincias en alerta verde son hermanas Mirabal, Espaillat, Samaná, Duarte, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. De acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Meteorología del día de hoy, el cual nos indica que una vaguada en altura pues estará provocando precipitaciones en gran parte de nuestro territorio. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias pues declara nivel de alerta verde para la provincia hermana Mirabal, Espaillat, Samaná, provincia Duarte, Puerto Plata y la provincia María Trinidad Sánchez. Así también pedimos a los operadores de las medianas pequeñas embarcaciones que deben de darle un estricto seguimiento al parte meteorológico marino de la ONAMED. Pedimos a la población de abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua. Para cualquier situación, 809-472-0909. En otra información, legisladores descartan caso Jeremy Jiménez afecte a la Fuerza del Pueblo y espera se respete el debido proceso. La justicia debe hacer su trabajo en el caso del aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Jeremy Jiménez, a quien la Oficina de Atención Permanente de La Vega le impuso tres meses de prisión preventiva por supuesta violación doméstica contra su expareja, Brenda Marcel Burgo Hernández. Mira, no tenía conocimiento de ese caso, pero yo entiendo que la justicia tiene que hacer su trabajo y ya veremos la culpabilidad de él en cuanto a ese tema, que no tenía conocimiento y ya, pues, en nuestra organización política, pues, después que la justicia haga su trabajo, pues, determinará la veracidad de eso. Yo tomará medidas con respecto a ese tema. Bueno, no la va a empañar porque cada quien es responsable de sus actos y entiendo que porque una persona, pues, que todavía no sabemos si esto es cierto, pero entendemos que porque una persona cometa un acto donde habemos miles de candidatos, ahora en esta contienda el partido no tiene nada que ver con eso porque cada quien, repito, es responsable de sus acciones. Bueno, es una pena por lo que está atravesando Jeremy Jiménez, candidato a diputado por la provincia de La Vega de las Fuerzas del Pueblo. Esperamos que él pueda demostrar su inocencia de lo que se le acusa. Tú sabes que ya eso está en manos del Ministerio Público. Y se debería agotar el debido proceso. Yo siempre he dicho que esto es un ejercicio democrático y a todos nos corresponde cumplir con las normas que rigen nuestro país. Le deseamos toda la suerte del mundo. No creo que tenga que afectarle de cierto modo a la fuerza del pueblo la decisión que tome un individuo. Cada uno es responsable, directo de su accionar. Así es que esperamos que él pueda demostrar su presunta inocencia y que no pase mayores. Ahora, de ser culpables, sabemos lo que le toca. Y poder cambiarle la medida de coerción ya a finales de unas elecciones que vienen en mayo, se le va a complicar mucho la situación a Jeremy. En otra información, José Dantes considera que vinculación a política no es impedimento para ser miembro del Tribunal Constitucional. El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, consideró que la vinculación política no es un impedimento para ser miembro del Tribunal Constitucional. Eso no es una de las limitantes para que hagan un buen trabajo. Realmente estamos con la esperanza puesta de que estos jueces pasen a esa corte, vuelvo y digo, para hacer que nuestra Constitución sea respetada. En cuanto a la escogencia, dijo que lo que se busca es que fueran elegidas personas idóneas, ya que a su juicio hay dos o tres que no lo son. Para mantener lo que es ese marco constitucional para la consolidación del Estado Social y Tribunal. Para nadie es un secreto que hay gente vinculada en términos muy políticos, pero eso no es obvio realmente para que alguien sea miembro, en este caso la corte a la que han sido designados, porque realmente hay que contar con una visión integral de lo que es el Estado, a los fines de poder tutelar todos sus derechos en la misma visión y hacer que nuestra Constitución sea respetada. Vamos a ver porque realmente no es como se haya comenzado, sino como se concluya con esa misión. Él sí renuncio, él sí renuncio al PLD y tal y como usted justamente dice, eso no es una de las militares para que hagan un buen trabajo. Realmente estamos con la esperanza puesta de que estos jueces pasen a esa corte, y digo para hacer que nuestra Constitución sea respetada y los derechos del pueblo dominicano sean garantizados. No es que no hubo una propuesta como tal, lo que realmente se estaba buscando es que fueran gente idóneas para la posición. Entonces creemos que ahí hay gente que no sonido a esa cosa. Y siguiendo con el mismo tema del Tribunal Constitucional, Hipólito Mejía, a críticos de la escogencia del Tribunal Constitucional, los llama azarosos. El expresidente Hipólito Mejía calificó este jueves de azarosos y acusó de no tener moral a los dirigentes políticos que critican la escogencia de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Aseguró que se trató de una buena elección. Los seleccionaron a pantalonazo limpios. Al rechazar los cuestionamientos de la oposición a los nuevos jueces, dijo que gente como el senador Bautista Rojas no tiene calidad moral para criticar a esos jueces, mucho menos Bauta, que si le analizan su currículum de su vida, no debería estar sentado ahí, debería tener vergüenza y no la tiene. Aclaró que todos los escogidos solo conoce la jueza Zona Argentina Díaz y Noa sobre su accionar en universidades. Yo fui democrático antes, puse al azaroso de Rosario, Roberto Rosario, para recuerdos desgraciados del país a ese corruptazo. Así se expresó el expresidente de la República, Hipólito Mejía. Danilo, en 50 aniversario del PLD, dice que el partido está robusto y renovado. El expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró este jueves que el Partido de la Liberación Dominicana está robusto y se encuentra totalmente renovado. Estas declaraciones fueron ofrecidas por Medina en la celebración del 50 aniversario del partido, donde además aseguró que el PLD, durante este tiempo de militancia, ha contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana. Yo para hacer cosas que tenía pendiente de hacer, se renovó. Abrimos las puertas a la juventud de la República Dominicana y en estos tres años, más de 600 mil jóvenes se han organizado en el Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido totalmente renovado. Ustedes lo ven, las caras que están apareciendo en las entrevistas, en los medios de comunicación, que es un partido que está renovado. Y por demás, históricamente, yo siento que para nosotros es un orgullo celebrar estos 50 años. Porque en estos 50 años, el PLD ha contribuido enormemente al desarrollo de la República Dominicana. tal vez, para no ser exagerado, el partido que más ha contribuido al desarrollo del país. ¿Por qué? ¿Sí, por qué? ¿Y lo cogió el organismo que tenía que cogerlo? ¿Qué vamos a hacer? No creo. ¿Usted lo sabe que no? Bueno, con mucha satisfacción, mucho orgullo por los éxitos del partido. Es una organización que ha contribuido al desarrollo de la República Dominicana, tal vez como ninguna otra. En otra información, FENAPEPRO presenta rendición de cuentas, afirma venta de inmuebles y se ha ejecutado con transparencia. El presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, Eric Almonte, presentó este jueves su rendición de cuentas mediante un informe donde aseguró que la actual directiva ha manejado los recursos de esa entidad de manera transparente. Mira, nosotros estábamos tranquilos en los procesos que se realizaron, se hicieron conforme a transparencia y de conformidad con los estatutos sociales, disposición de los estatutos sociales. Lo que procede legalmente es continuar con los procesos que requieren los estatutos de rendición de cuentas y mantener la información hábil para todos los peloteros que quieran obtenerla. Todos los libros están claros, es fácil acceso a través de la página de la Federación, en un link de transparencia. No ha habido ningún tipo de irregularidad en la venta de activos porque esos activos solo fueron capitalizados y los fondos de esos activos se encuentran en otros productos financieros en la misma institución. No han sido utilizados para nada. El resultado de esos fondos, los intereses que generan esos activos sí se utilizan para dar asistencia a otros peloteros. O sea que desde el punto de vista legal, nosotros mantenemos la transparencia, rendiremos cuenta a quien sea pedida y continuaremos. No es suficiente, es así, exactamente así. Luis Abinader destina más de mil millones de pesos al sector avícola. El presidente de la República, Luis Abinader, destinó más de mil millones de pesos para el sector avícola del país con el objetivo de contribuir al desarrollo de ese pujante sector. La disposición del mandatario fue anunciada anoche al participar en un encuentro organizado por la Asociación Dominicana de Avicultores en Moca, espacio que los productores avícolas valoran la ayuda del gobierno del presidente Luis Abinader. Voy a aprovechar esta oportunidad fraternal en que celebramos la Navidad para destacar los logros alcanzados por ustedes los productores y el país para expresarle mi compromiso de apoyo al desarrollo y consolidación de esta importante actividad productiva. Como ha solicitado en el sector avícola, estamos primero le entregaremos la suma de 220 millones de pesos a la Asociación Dominicana de Avicultores para la instalación de un almacén de refrigeración con capacidad de 8 millones de libros. Esta planta será construida en los terrenos del Merca Santo Domingo creo que ya tiene los diseños tenía unos meses en hacer los diseños como es normal y dará facilidades de almacenamiento refrigerado lo que permitirá la conservación y ignoración de la carne de pollo. La administración de este almacén estará bajo la responsabilidad de la ADA con representación de las asociaciones de pequeños y medianos productores y nosotros como gobierno seremos Es momento de comerciales en breve regresamos con más informaciones en Noticias al Punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!